Hoy os hemos citado para poder explicaros las mociones, el trabajo que se ha estado realizando por parte del Partido Socialista para presentar para el próximo pleno que se va a celebrar este jueves, para el próximo pleno del mes de febrero. El Partido Socialista, como habéis podido comprobar desde que entra a ser y a formar parte de la oposición, a ser el principal partido de la oposición, se está dedicando a trabajar de una forma totalmente proactiva. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que realmente el Partido Socialista no se está limitando a su función fiscalizadora de la actuación o el trabajo del equipo de gobierno, sino que está realizando un trabajo totalmente provechoso y beneficioso para nuestra ciudad, para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. ¿Y cómo estamos haciendo ese trabajo? Pues creo que soy totalmente consciente de que el trabajo que está realizando el Partido Socialista se está realizando de cara a revertir beneficiosamente, como digo, a esta ciudad. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues por medio de realización de enmiendas, como habéis visto, la realización que hemos hecho en estas semanas pasadas de enmiendas a los presupuestos que se ha presentado por parte del equipo de gobierno. También mediante el traslado de estas necesidades reales que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas y que nos trasladan a nosotros mediante las reuniones que tenemos con ellos y con ellas y que nosotros hacemos partícipe al pleno, a este equipo de gobierno mediante ruego y pregunta en los plenos. Pero es que además también estamos realizando un trabajo totalmente proactivo con la realización de mociones. Mociones que realmente sean beneficiosas y que reviertan beneficiosamente para nuestra ciudad, para Linares, para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, como la que hoy os presentamos, venimos a presentar. Concretamente, para este mes de febrero el Partido Socialista ha preparado dos mociones que son las que son llevadas al pleno de este jueves. La primera de las mociones que es la que yo voy a presentar es una moción que tiene como título Moción para la reducción del IBI por la instalación de placas solares. Voy a pasar a explicaros un poquito la base de esta moción. La base de esta moción es otra cosa más que conseguir una transición energética justa, equilibrada y racional. Para lo que es necesario hoy en día, como podemos comprobar, pues indudablemente apostar por el uso de las energías renovables. Es imprescindible para conseguir esta transición energética, apostar, como digo, por el uso de estas energías renovables. Por ello, el Partido Socialista entiende, a la vista de la sociedad y a la vista de lo que nos encontramos en nuestra ciudad, que hay muchas veces que el coste de la actuación no es del todo asumible por nuestros ciudadanos y por nuestras ciudadanas. Y entendemos que hay una muy buena forma de fomentar estas actuaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede fomentar estas actuaciones? Pues la forma es muy fácil, es incentivando las instalaciones, bonificando ese recibo de IBI para que aquellas viviendas que ya hayan adoptado o tengan pendiente de adoptar sistemas de aprovechamiento de energía solar. Como ya se está realizando, esto ya se está realizando en otros municipios, como son Andújar o como Ejército. Tenemos que decir que este tipo de bonificación está totalmente cubierto legalmente, tiene un marco legal y jurídico y tiene cabida por medio de la Ley de Haciendas Locales. Con lo cual, la moción que se presenta por parte del Partido Socialista para el pleno de febrero está enmarcada dentro de la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, ¿por qué se realiza esta moción? ¿Por qué el Partido Socialista viene a presentar esta moción? Pues porque estamos intentando promover la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar. Pero ¿cómo lo estamos intentando? Pues dando un respiro, un respiro económico a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Pues, indudablemente, este respiro económico viene dado de la mano por la bonificación directa sobre hasta un 50% del IBI por cinco años, por un periodo de cinco años para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Como podéis ver, esta moción tiene un tinte totalmente social y, además, es un beneficio directo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. La verdad es que desde el Partido Socialista esperamos que con este trabajo se tenga esa reversión tan necesaria a nivel económico sobre nuestra ciudad y se beneficie a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Con lo que entendemos que debería de ser una moción que fuera aprobada por unanimidad en pleno. Si os parece, os voy a dejar con mi compañera Paqui Rodríguez, que nos va a explicar la segunda de las mociones que va a presentar el Partido Socialista en el pleno de este jueves. Muchas gracias. Y es una moción que recoge necesidades que nos han trasladado la plataforma de pensionistas y el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barria de Santana. Tras reunirnos con ellos, pues nos han pasado demandas de sus necesidades. Por ello, hemos creado esta moción en la que intentamos que quisieramos que saliese hacia adelante o no para cubrir esas necesidades. las plataformas de pensionistas nos pasan las necesidades de ellos, como es una bonificación del 100% del precio del autobús, así que para las pensiones mínimas, las no contributivas, y para los dependientes. Y la barria de Santana es mantener la línea 3, que los deja sin servicio los fines de semana y festivos. Como dice mi compañera, esperamos que estas mociones sean aprobadas, porque ya no son solamente mociones sociales, sino que también, pues, mejoran el servicio a la ciudadana y a la ciudadana.